El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, implementa una estrategia de reconversión hospitalaria en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán para crecer un 39% y llegar a 6,116 camas adicionales hacia finales de enero en atención a pacientes COVID. Estas ocho entidades sumarán 4,404 camas destinadas a la atención de COVID-19 y se tiene la meta de aumentar 1,712 para llegar a las 6,116, explicó Zoe Robledo, director general del IMSS. En Querétaro se tienen 380 camas y se sumarán 104 para llegar a un total de 484, es decir, un incremento del 27% para dos hospitales que atienden la pandemia. Hidalgo tiene 270 camas y sumará otras 62 para tener 332. Puebla reporta 402 camas y sumarán 207 para tener 609. Morelos cuenta con 183 camas y sumará 119 para tener 302. En el caso de Guanajuato hay 620 camas y se integrarán 312 para tener un total de 932, que es un incremento del 50%. En 7 de los hospitales del IMSS, 6 tendrán proyectos de reconversión. En Nuevo León se tienen 1,038 camas y se sumarán 150 para tener un total de 1,188, lo cual representa un aumento de 14%. En Jalisco existen 1,290 camas y se integrarán 563 para ser 1,853, que es un incremento del 43%. Y Michoacán tiene 221 camas y se aperturarán 195 para ser un total de 416, que es un incremento del 88%, esto en 3 de los 8 hospitales de la entidad.